¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal oficial de Elías el Gavilán. Aquí les traigo una nueva serie sobre el juego de Minecraft. Espero que les guste y como primer capítulo vamos a aprender los controles y a cómo jugar este juego de Minecraft. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar son dos programas, uno de Java y el segundo que es Minecraft. Entonces hay varios tutoriales los cuales les pueden servir para descargarlo. En esos días de cuarentena estuve practicando un poco lo que es este juego para no quedar como un novato y poder guiarlos a todos ustedes, a aquellos que les interesa jugar o aprender algunos juegos nuevos, ¿verdad? A propósito, les aconsejo ponerse un horario para jugar debido a que este juego puede ser muy adictivo y la hora pasa volando cuando empiezas a jugar este tipo de juegos. Si hay padres de familia que están viendo este videíto, les aconsejo aprender a jugar así también para poder tener un tema de conversación con sus hijos o en caso contrario ponerse horarios. Muy bien, comencemos. Entonces entramos a lo que es el launcher del juego. Colocamos entrar, esperamos a que cargue. Muy bien, entrar. Y si quieren que haga un video con un tutorial de cómo descargar este juego, háganmelo saber en los comentarios. Opinen qué les parece esta nueva serie, si les gusta, si no les gusta. Todas las sugerencias son válidas. Muy bien, ahora sí. Ya estamos entrando al juego lo que es Minecraft. Mientras va cargando el juego, entonces voy explicando algunos controles que se utilizan en este juego. Entonces podemos ver, aquí tenemos el teclado con el que vamos a jugar y vamos a hacer nuestra serie de Minecraft. Lo primero que tenemos que saber es que los controles de arriba, abajo, izquierda y derecha no nos sirven en este juego. Los que vamos a utilizar es W, que va a ser hacia arriba, S, hacia abajo, A, a la izquierda, D, a la derecha. Ahora, seguidamente vamos a utilizar un mouse o en este caso yo voy a utilizar el táctil de la laptop para poder moverme en el juego. Luego el clic izquierdo, el clic derecho, lo cual voy a estar desarrollando a medida que vayamos a jugar. Aquí está Minecraft. Muy bien, para esta serie vamos a entrar como un jugador. Aquí ya tenía algunos mundos creados, pero vamos a crear un mundo nuevo, el cual lo vamos a titular Cuarentena Jugando. Creamos el mundo, esperamos a que entre y cargue lo que es Minecraft. Y también quiero saber qué estaban haciendo ustedes en estas dos o tres semanas de cuarentena. Aquí en Oruro estuvimos más tiempo con la cuarentena. Yo sé que hay algunos que ya están desesperados, ya quieren salir, ya quieren dedicarse a todas sus actividades que normalmente realizábamos. Pero no nos desesperemos. Lo primero es la salud, no nos arriesguemos, no arriesguemos tampoco a nuestros familiares ni a los que estamos aquí en Oruro, ¿verdad? Muy bien. Esperamos a que cargue lo que es el mapa de Minecraft. Y también pongan en los comentarios qué juegos jugaban ustedes cuando eran pequeños. Obviamente eso para los mayores. Y para los más jóvenes, qué juegos van jugando actualmente. Quiero saberlo así también para conocerlo y si es posible tratar de hacer algunos videitos de esos juegos, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, estamos en el juego de Minecraft. Lo primero que nos muestran es un paisaje. En fin, este juego se asemeja a lo que es un mundo de legos, de cuadrados. En los cuales, lo primero que vamos a realizar es conocer al juego, ¿no? Muy bien. Ahora sí, estoy en... Encerrado en... En árboles. Muy bien. Primeramente me voy a escapar a un lugar donde pueda explicar los controles. Mil disculpas si la... Si la imagen está un poco retardada, el procesador de esta laptop no es muy bueno, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Creo que estoy en un mundo donde hay muchos árboles. Muy bien, aquí. Muy bien. Primero vamos a practicar lo que es los movimientos o el control, los controles que se utilizan. Adelante, como les dije, es W para ir adelante, ¿ok? Para ir hacia atrás, S. Muy bien. Para ir a la izquierda, A. Para ir a la derecha, D. Muy bien. Entonces, el mouse nos serviría para dirigir nuestra vista hacia cualquier lado que quedáramos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Muy bien. La tecla E nos sirve para entrar en un tipo de depósito, el cual lo tenemos ya predeterminado, donde vamos a recolectar todo lo que vayamos consiguiendo en este juego. Bueno, para salir de este menú, colocamos Escape, Escape. Y ahora sí, muy bien. Antes de que nos gane el tiempo, o sea, es un mundo virtual, en el cual también se hace de noche, también amanece. Tenemos que hacer lo más rápido posible. El primer objetivo es sobrevivir la primera noche. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la primera etapa, que es la primera noche, les voy a enseñar para qué sirven los controles de izquierda y derecha en el mouse. Entonces, el botón izquierdo del mouse serviría para romper las cosas. Como pueden ver, aquí estamos rompiendo algunos bloques del árbol. En este caso serían hojas. Luego, todo lo que vayamos rompiendo se van a crear ítems, o sea, material. Por ejemplo, en este caso podemos ver madera. Bueno, tronco. Seguimos. Muy bien. Aquí ya tenemos tronco. Nos vamos a un ladito donde podamos estar mejor. Muy bien. Entonces, el clic izquierdo es para romper las cosas. Por ejemplo, aquí hay hierba. Lo rompemos. Aquí, también lo rompemos. Podemos romperlo todo lo que quedamos. Muy bien. Y al romper, se crean ítems. Estos ítems nos lo muestra en la parte de aquí abajo. Aquí abajito. Como pueden ver, hay varios casilleros. Los cuales se utilizan con los números del teclado. Los números del teclado. Entonces, en este momento, si aprieto el número 1, está el tronco. Tronco de madera. En el ítem 2 tengo brote de árbol. El clic derecho de nuestro mouse es para sembrar o, en caso contrario, colocar. ¿Sí? En este caso, veo aquí en mi mano, está el brote de roble. Hago clic derecho y ya lo sembré. También puedo romperlo y otra vez recogérmelo, pero en este momento lo vamos a sembrar y que crezca. Ahora no tengo nada en la casilla 2, en el 3, tampoco, 4, 5, 6, etc. Hasta el 9. Vuelvo al casillero 1. Y puedo colocar lo que es la madera. Listo. Coloqué madera. Con el clic izquierdo puedo romperlo. Muy bien. Esto sería lo más básico que tenemos que saber para aprender a jugar. Me olvidaba el control de espacio. La tecla de espacio es para saltar. Ahí pueden verlo. Saltamos, saltamos. Shift es para agacharse. Me agacho. Me agacho. Muy bien. Estos son los controles que tenemos que conocer para jugar Minecraft. Espero que les haya gustado este primer capítulo de esta serie. Espero que les haya gustado, que les haya servido de mucho. Vayan practicando. No olviden dejar sus comentarios. En el siguiente capítulo vamos a continuar con este juego. Y un adelantito. Les voy a enseñar a construir un refugio para sobrevivir la primera noche. Espero que les haya gustado. Hasta ahí este primer video. Este primer capítulo de Jugando Minecraft. Espero que les guste. Hasta la próxima. Bye. Les voy a enseñar aтр Roden. Les voy a enseñar a subir un охotamiento. El quindi, pero... Bien.